¡Guardadito! Podrás venir aquí para responder una pregunta y ganar como Obdulia Hernández Bienvenida Obdulia, tu nombre fue extraído de nuestra base de datos Bajo la supervisión de la Secretaría de Gobernación ¿Ya estás lista para ganarte 100 mil pesotes? Sí Bueno, no te vayas a poner nerviosa, ¿eh? Claro que no A ver, ahí te va la pregunta ¿En dónde abriste tu cuenta guardadito? En Banco Azteca ¡Muy bien Obdulia! ¡Felicidades! Y tú es un ganador como Obdulia Hernández y como ellos Miren por favor la sonrisa de Guadalupe que no la puede borrar de la cara, ¿verdad? Sí, solo abre tu cuenta en Banco Azteca ¡Eso! ¿Y qué me dicen de mi querido Ricky que también está feliz por ahorrador y ganador? Ahorra y gana con tu guardadito ¡Eso! Claro que sí Y Ernestina también está emocionada y contentísima, ¿o no? Responde bien una pregunta como lo hice yo ¡Claro que sí! Cada peso que ahorras en tu guardadito se convierte en un boleto electrónico para participar automáticamente Y recuerda, te esperamos en nuestro próximo concurso, chicos ¡Gracias a todos!